hola hola amigas del youtube muchas gracias por acompañarme soy rosa garalba y hoy no vamos a hacer vídeo de limpieza hoy nos toca mimarnos hoy vamos a hacer una crema hidratante para cuidar nuestras manos para hacer nuestra crema vamos a necesitar 2 gramos de cera de abeja aquí la puedes ver cera de abeja también será necesario 3 gramos de cera de carité glicerina líquida 2 gramos bueno aquí no se alcanza a ver porque es transparente pero 2 gramos de glicerina líquida aceite de almendras 20 gramos agua de rosas 45 gramos esencia de tu aroma preferido yo en este caso voy a potenciar el olor a rosas ya que le estoy poniendo agua de rosas voy a usar también un aroma a rosas y como conservante vamos a usar esencia del árbol del té solo una gotita para que no nos robe el olor a rosas una gotita es suficiente para conservar nuestra crema antes de comenzar tienes que tener muy limpios todos los frasquitos en los que vas haciendo tus mezclas lávalos con agua caliente y también utiliza alcohol para limpiarlos antes de comenzar un algodón mojadito de alcohol limpias todos los utensilios que comenzaremos por disolver o por fundir la cera de abeja la vamos a poner en un recipiente a baño maría que se vaya fundiendo enseguida vamos a agregar la manteca de carité esperamos a que se funda un poco para enseguida agregar la glicerina los dos gramos cuando ya se ha disuelto la manteca de carité ahora sólo nos queda la cera de abeja que cuesta un poquito más de fundir vamos a agregar enseguida el aceite de almendras y ahora vamos a ir batiendo vas a ir agregando poco a poco el agua de rosas y vas a ir viendo cómo se va formando una crema ya cómo va solidificando ahora es cuando vamos a agregar las esencias la esencia de nuestro aroma preferido 20 gotas por último agregamos la esencia del árbol del té una gota como te digo este es para que nuestra crema nos aguante durante más tiempo así nos aguantará hasta tres o seis meses dependiendo el clima dependiendo en donde lo guardes no es lo mismo si lo guardas en un recipiente oscuro que en uno transparente como es mi caso se conserva el mejor si el recipiente es oscuro y ahora vamos a meter en nuestro envase que ya también está lavado y pasado con un algodón con alcohol y déjala enfriar hasta que solidifique yo ya tengo esta pues ya tenemos lista nuestra crema para manos es muy hidratante y tiene un olor muy agradable puedes usar también otro aroma que a ti te guste por ejemplo lavanda jazmín azahar bueno hay una infinidad de olores tú busca el que más te guste y agrega unas cuantas gotitas si te gusta más o menos intenso el olor como has visto está hecho solo con productos naturales por lo tanto va muy bien para personas que tienen problemas con los productos químicos espero que te haya gustado este vídeo muchas gracias por tu compañía y hasta la próxima y